¿Qué tal, Gisela? Buenas tardes. En el marco de esta primera convocatoria a los constructores y al sector inmobiliario, el presidente de la República, Lenín Moreno, ha emitido serios cuestionamientos al Consejo de Participación Ciudadana. Recordemos que la continuidad de los integrantes de esta entidad depende de lo que se decida en la consulta popular. El primer mandatario ha adelantado, además, que todavía no tiene los nombres de las siete ternas que enviará a la Asamblea para el nombramiento del Consejo Transitorio. Y ha abierto una convocatoria para que la sociedad proponga justamente estos nombres. Esto fue lo que dijo el primer mandatario. ¿Cuántos de ustedes fueron convocados a este Consejo de Participación Ciudadana? ¿Cómo les parece que funcionó el control social a la corrupción? ¿Qué tal funcionó? Entonces, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Lo que sí les garantizo, les garantizo, verán, en este momento no tengo los nombres todavía de las personas que van a conformar el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que presentaré yo siete ternas a la Asamblea para que ella escoja. Estoy solicitando a todos, a los gremios, estoy solicitando a la academia, a las organizaciones sociales, a la ciudadanía, a los indígenas, que me proporcionen nombres de los mejores ciudadanos de la patria, porque ellos son los que deben conformar el nuevo Consejo de Participación Ciudadana. Y bien, en el marco también de esta convocatoria, la vicepresidente María Alejandra Vicuña asegura que a nivel nacional hay 1.300 predios que han sido facilitados por los gobiernos autónomos descentralizados. En estos predios se desarrollan 87 planes inmobiliarios. Se espera que en este año lleguen a construirse 60.000 casas. Pues por ahora solo hay 20.000. Esto fue lo que dijo la vicepresidenta. A nuestros amigos y amigas, alcaldes y alcaldesas de los distintos cantones de nuestro país, los GATS, los prefectos, los alcaldes, las juntas parroquiales, son los aliados estratégicos de este esfuerzo conjunto, pero que necesariamente tiene que ser complementada de un sector empresarial que cree y confíe en su país. El Banco de Suelos, que hoy como responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, tiene más de 1.300 predios a nivel nacional, 130 de los cuales ya se han priorizado y están actualmente con proyectos de vivienda en construcción. Una primera fase con más de 20.000 viviendas en varios cantones y provincias de nuestro país. Bueno, quien también hizo referencia al aspecto técnico de este plan de vivienda fue justamente el consejero del plan Casa para Todos, Mario Burbano de Lara. Esto fue lo que dijo. Casa para Todos invita hoy día y abre una convocatoria al sector privado para que se una a este gran programa en calidad de socio. Un socio no solamente constructor, como lo habíamos venido desarrollando, sino un socio promotor, un socio activo, un socio generador de soluciones, inclusive en suelo propio. Recordemos que el gobierno ha ofrecido construir 325.000 casas en los próximos cuatro años, 191.000 sin costo alguno. Los detalles de la convocatoria aseguró Burbano se publicarán próximamente en la página web del Midubi. Esta es la información que se genera por el momento. Continuamos con mucho más en estudio. Adelante Liz, buenas tardes. Adelante Liz, buenas tardes.